¿Cómo hacemos? ¿Quién arranca? ¿Nos tiramos a Karo Cruz? Como usted, no sé si quiere Victoria. Eh, Victoria arranca tú, dale. Arranco yo. O arranca Ibi, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué tú prefieres? Me da igual, me da igual. Bueno, pues pongo se arranca. Arranco entonces. ¿Lo tiramos a Karo Cruz, para hacerlo justo? Yo tiro, yo tiro, yo tiro, yo tiro. ¿Tú arranca? Karo Cruz, ¿quién tiene chavo? Arranca Ibi, arranca, dijo Ibi, arranca Ibi. ¿Quién tiene algo? Aquí nadie tiene chavo, Tamoro. Vamos allá, arranca Ibi y no hay problema con Victoria, ¿verdad? No, no tengo problema. Ok, pues entonces señores, nos vamos con el tromacón histórico. Maestro Winfrey, maestro Cristian Nieves, vamos allá. Eh, chico, chico. You heard, Ibi, quick. Con Victoria sanabria, papá, esa es la que tú esperabas, aguanta ahora. Primero que nada quiero darle mi respeto, pero honesto, de guerra lirica, yo sí las meto. A mí no me ha dado ni un dueto, ni un trovador, ni de la gueto. Le voy a meter y yo me voy a encender, pa' que tú sepas lo del Mayagüez voy a representar al área oeste. Tengo mis pantalones puestes, lo que me cueste. Dale Victoria que yo a ti te respeto, no me la da ni un trovador, ni un dueto. Ay, lo le, 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 la, tanta promoción y tiempo de espera. Tanta promoción y tiempo de espera, y al fin, compañera, llegó la oración. En el probatón, tal vez no hay derrotas, porque si tú notas, esto es un festín. Victoria y la Queen, las dos caballotas, Victoria y la Queen, las dos caballotas. ¡Esta conferencia! Yo sé que probando usted le mete cañón, la voy a retar a la que yo canse trova y usted reggaetón. Pa' que vea como yo lo hago, a cualquiera lo cojo y lo estazajo. Soy una mujer astuta, no te cruces por mi ruta, mi madre dice que soy una hijetuta. Desde Añacua hasta Ponce, tírate pa' que goce. Si quieres yo lo hago otro bando, pa' que sepa como yo me voy rankeando. Yo lo hice con los Zanora Ponceña en Sarcha, me pillé como buena puertorriqueña. No tengo miedo, eso es así, aquí está Victoria con Ibi Queen. ¡Sí! ¡Echa! ¡Aquí hay corazón en el desafío! ¡Aquí hay corazón en el desafío! ¡Y si tú haces lo mío, yo hago reggaetón! Hay disposición entre compatriotas Somos dos gaviotas que al cielo volamos Y juntas estamos las dos caballotas Y juntas estamos las dos caballotas ¡Echa! 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 Visto la sanabria yo le vengo a cantar Voy a improvisar porque soy una reina Me besan las piernas a mí todos los hombres Y ahora se asombre de lo que yo hago Lo mando al cara a todos los hombres Lo mando al cara a todos los hombres ¡Echa! 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 ¡Vamos, ella! ¡Métale reggaetón! Si ella se atrevió entonces me atrevo ahora Canto reggaetón aunque yo soy probadora Y con esta voz sonora Sigo pa'lante Rompe Ibi y tira los guantes Yo voy pa'lante y no me manifiesto Voy pa'lante y nunca protesto Dale pa'lante si es que esto te azota Porque si yo lo hice Ahora soy la caballota Esto es un ejemplo que le vamos a dar De lo que es respetar y ser una mujer Me voy a crecer y voy a dar un brinco Aquí en el circo yo me voy a guiar El sombrero me voy a quitar Y me voy en gloria Mi respeto pistoria Te voy a dedicar Mi respeto pistoria La viva te va a dedicar Por ahora mamá Ay, lo le, lo le, lo le, lo le, lo le Si no es suficiente Lo que ella ha escuchado Si no es suficiente Lo que ella ha escuchado Yo soy el sagrado Cantar de mi gente Soy como Clemente Jugando pelota Soy como Golota Peleando en el ring Y en fin y mi queen Soy la caballota Soy la caballota Y en fin y mi queen Soy la caballota No me robe el nombre que yo tengo copyright Esta es la que hay Yo me sé defender Se pueden joder Los que inventen conmigo Ahora me despido nuevamente con respeto Yo le doy con tranceto Al que me falte el respeto Y en esto yo le meto En salsa o en son En drobatón y en reggaetón Demostré que tengo babilla Esta flota, esta castilla Se despide la reina del reggaetón Esta flota, esta castilla Se despide la reina del reggaetón ¡Eso es! ¡Eso es! ¡La cuina, la cuina! ¡Venga, victoria! ¡Eso es! 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 histórico, de Puerto Rico para el mundo, señores, no hay duda, nos tenemos que quitar el sombrero arrodillarnos ante estas dos divas y dos caballotas y Bicuín Victoria Sanabria, señores lo mejor de nuestra tierra increíble, ¿verdad que?